Nosotros siempre tenemos la preocupación de, claro, en Internet hay peligros, pero Internet también es un espacio de empoderamiento. ¿Cómo hacer para tener esto claro? Para poner sobre la mesa que en la red nos podemos encontrar con muchas herramientas interesantes, con muchos perfiles, con muchos proyectos que nos pueden servir para contribuir al empoderamiento de las mujeres. Y que claro que sí, que es un espacio de seguridad, pero igual que no hemos dejado la calle ni hemos dejado la noche y hemos buscado herramientas para que sean nuestras y las hemos peleado y las seguimos peleando, pues Internet es un nuevo espacio en el que tenemos que hacer el mismo ejercicio. Hay muchas iniciativas interesantes, están generando discurso, la gente joven está generando discurso. Hay una pringada, es una youtuber maravillosa, o sea, es divertidísima y tiene muchísimos seguidores y seguidas entre jóvenes. Ella, desde luego, no responde a ninguno de los estereotipos ni de género ni a ningún canon de belleza y aún así se reivindica y se defiende con mucho poderío. Sus escenarios y sus mundos son YouTube y son Instagram. Hace unos años hablábamos de Twenty, Twenty ha muerto, Facebook es de viejos y de viejas, Twitter de listillos y listillas. O sea, todo el bacalao está en Instagram y está en YouTube, en Instagram además, en las historias, porque desaparecen en 24 horas, o sea, subir fotitos ya al muro, ya eso tampoco, está nada de moda. Y estos son los escenarios y estos son los espacios a los que hay que mirar, ¿no? Y hay que mirar yo creo que con cautela y también con interés, porque son... O sea, esto lo ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado cómo entendemos la televisión, cómo entendemos el periodismo, todo. Casi nosotras miramos más las visitas a YouTube que a nuestra web prácticamente, ¿no? O sea, es otro escenario y hay que conocerlo.